Afuera hay sol, sal a ti disfrutar, me diré que apuntar Tiempo libre, relájate, te ves bien tan como eres Bajo el calor de la playa puedes solo estar y tomar si quieres Afuera hay sol, sal a ti disfrutar, me diré que apuntar Tiempo libre, relájate, te ves bien tan como eres Bajo el calor de la playa puedes solo estar y tomar si quieres Afuera hay sol, sal a ti disfrutar, me diré que apuntar Afuera hay sol, sal a ti disfrutar, me diré que apuntar Afuera hay sol, sal a ti disfrutar, me diré que apuntar Afuera hay sol, sal a ti disfrutar, me diré que apuntar Tiempo libre, apuntar, me diré que apuntar